Música Permítame ¿Qué tal? Buenas noches Ricardo Pablo Vargas, este es el Cortes Oye, ¿cómo te vas después de este empate? Parece que las cosas están un poco más amables para tu equipo ¿Qué opinas? O sea, las cosas parecen Parecen el papel Después de este resultado Que sacamos una pequeña desventaja Porque En el empate global Si hay Si hay empate en el marcado global No sé, nosotros Por la posición en la tabla Pasamos al siguiente El siguiente tabla Que sería la semana Pero yo creo que Debemos de mejorar en muchas cosas Hoy fue un partido Que el resultado no es malo Es regular Pero hay circunstancias Que se dieron para eso Unos personales siguen pensando Que Uno de los grandes problemas Que tuvimos En este partido Es El estado de la cancha En cual O sea, nos afecta mucho Tal vez suene A un poco de excusa Puede ser Pero O sea, sí nos afecta Entonces Un partido intenso Un partido difícil Sabemos Sabemos que así va a ser El próximo También Y debemos de mejorar Debemos de mejorar De mucho En relación al partido Y un partido de un solo Sí, gracias Buenas noches Gracias No me podían Marcar La luz De una u otra Es que me estoy Confesando Ricardo Parece ser Uno de los resultados Si no es el ideal Que en el triunfo Para ti Pues de los más Cómodos Por el cero Así lo ven Tigres ¿Qué Tigres Veremos allá? Porque hoy parece Que en el primer tiempo Se guarda un poquito El plan ¿Has sido Presupuestadas? No No pensaba así Las circunstancias Se fueron dando Y naturalmente La adaptación De nosotros Al partido Fue difícil Y naturalmente Empezamos a fallar Pases muy fáciles En la cual Para poder Empacarar Estos valores Hubo un desgaste Muy grande Y naturalmente Yo Y los muchachos Esperamos Que el próximo De la vida Nuestra forma Y nuestra actuación Sea mucho mejor De la que hicimos hoy Como mencionas Defender A empatar Pues empatar Y naturalmente Y nosotros No debemos De pensar En el lugar Debemos De buscar El triunfo La próxima El próximo Lógic Y debemos De mejorar Por el exigir En mucho Lo que nosotros Hicimos hoy Profe Profe Buenas noches Por acá abajo Buenas noches Yo Lo que acaba De la luz También Dado el desarrollo El partido ¿Considera justo El marcador final? Tal vez Este evento Tuvo opciones Más placas De gol Que nosotros Yo creo Que a lo mejor El equipo Se defendió Adecuadamente Pero a la ofensiva Yo creo Que nosotros No hicimos El fútbol Y siempre Estamos acostumbrados Con la capacidad De común Y la capacidad Individual De sus integrantes O sea Definitivamente El embarque Pues Irregular Pero Si hubo Acroximaciones Más claras De gol Ese fue El impacto De que ¿Qué impacto le da A ese movimiento Cuadro De la compañía En el dos Con el sentido De la capacidad De la capacidad Para aplastar Y tratar El volumen De que cada vez El equipo Que hace Cuando tienes Juradores Con capacidad Y Se desenvuelven En una En dos En tres posiciones Pues Te da esta posibilidad Carlos Alcidro Es Junto con Los demás Integrantes Del frate Tigres Pues Muy buenos Juradores Los de experiencia Los hombres También Aunque tienen Una corta edad Pero son Joradores Con talento Y naturalmente Hablar de Carlos De Lucas De Damián De Junio De esta gente No sé Que da esta posibilidad De de repente Buscar La justicia De las cosas Para poder sacar El mejor resultado positivo Tuca, buenas noches, Federico Morales, de Azteca Deportes. Este partido, Tuca, se calienta más en la semana con lindas, lindas, tumores, amenazas, comerciales, demandas, que propiamente hoy en el terreno de los problemas. Si se ha calentado más este partido, problemas extracancha, los problemas personales que hemos sabido que tienes tú, con César Termino Cardoso, se ha calentado más en ese escenario extracancha, que es lo que hemos visto hoy en el terreno de los problemas. Así fue. ¿Esto cómo te lo dejo, Rafael? ¿Quién es que te conoces? Tú ya preguntaste y contestaste. En el sentido de Tuca, al lado... No tengo ningún comentario en hacer sobre este tema. Gracias. Acaso... Permítanme, permítanme, por favor. Oye, Ricardo, otra vez. ¿Qué tanta presión les puede llegar a poner el hecho de sacar este resultado y que de alguna manera Tigres es el gran favorito con lo que se vio en los partidos pasados y con lo que demostraron el día de hoy? Presión se vea. Lo que comento, en la casa, en el tráfico, en el trabajo, en todos lados, en la situación. Yo he platicado con mis muchachos siempre de esta situación. Es decir, aquel que no esté para soportar la presión, pues, sinceramente no puede tener trabajos en lo cual, pues, como estos. O sea, ellos tienen la capacidad. La presión siempre va a existir y lo que nosotros tratamos de hacer con esta presión es pensar positivamente que es un reto, es una posibilidad de superación. No que nos pese, no que nos pese, nos paralice. Y los muchachos están acostumbrados y aceptan la presión. Nosotros no la quitamos de sí, estamos acostumbrados. Tenemos una acción, una prensa, una ciudad que nos exige mucho y siempre quiere más. Y nosotros estamos dispuestos a dar más. Y la presión, pues, es cosa de todos los días, de todos los momentos. Y nosotros buscamos manejarla de la mejor manera posible. Y va a haber una presión para nosotros como para ellos en el próximo partido. Esto es singular. Y yo espero que mi equipo maneje una vez más esta situación. Hoy fue un partido de mucha presión para nosotros. Teníamos ya momentos de incertidumbre y el equipo se hacía fuerte. Entonces, a lo mejor no ganamos, pero el empate no es tan malo para nosotros. Última pregunta, por favor. Ya dije que no va a comenzar el tema, pero ¿qué opina el comportamiento del público? Como siempre, la acción de querer, pero es una gran acción. La conocieron hace años. Y hicieron lo que saben hacer, y la hacen muy bien, como la nuestra. La maestra también vino, hace un viaje, sigue apoyando. Y la acción queretana, pues, ahorita tiene una oportunidad de disfrutar una liguilla. Y se ha comportado, como siempre. ¿Qué es la cosa? Como siempre. Ejemplo, no tengo ningún comentario más que de lógico. Y naturalmente, en este torneo las cosas se le han dado, como a nosotros, si estamos en una serie final. Y el domingo ahora, vamos a ver quién es aquello y quién es el privilegio de pasar a la fin. Gracias, buenas noches.